...sablar todos, no es mi turno de palabra, ¿no? El Dalai ya tiene micro. Sí, yo estoy preocupada. Y esta mañana me he despertado oyendo. ¿Qué pasa? No, que quería solamente contar, pues sí, a lo mejor se sintió atraído por el discurso de Abascal cuando estaba hablando de... Bueno, aparte de que se inventó casado también el convenio de Estambul, que le aplicó un epígrafe que no existe, que se lo inventó, ¿eh? Pero dije, vale. Bueno, pues otra cosa que hablamos fue que Abascal, bueno, ya sabéis que él es como el fin campeador, ¿no? Le faltaba el caballo. No tendrían la puerta. Pues ese hombre, el machomé blanco que está dispuesto a dar la vida por defender a nuestras mujeres. Entonces, no se le ocurre otra cosa que decir durante el debate que las mujeres necesitaban seguridad. Bueno, a las mujeres lo que no necesitan es machismo. Ese es el concepto. Pero ¿qué ocurre? Claro, él en el mismo programa electoral pide la derrogación de la ley de violencia de género. Con lo cual, él anula el concepto del machismo. Para él no existe el patriarcado, para él todo eso es un auténtico efecto. Ellos proponen, en el caso, por ejemplo, de los agresores sexuales, la caridad perpetua. Y claro, esa es la reflexión en la que tenemos que pensar. ¿Podemos llenar la cárcel entera de violadores que nos seguirán violando? Porque el problema no va a estar ahí. El feminismo nunca reivindica más penas ni que las cárceles se llenen de estos hombres. Lo que pide precisamente es que quien esté en prisión pase por un proceso de terapia, que no todos lo hacen. Porque lamentablemente... Es una situación. Exactamente. Si entras en prisión por una pena de asesinato, es opcional, con lo cual puedes volver a salir y volver a asesinar. Porque nadie va a cambiar la mentalidad machista de ese hombre. Por ejemplo, recordad que ningún hombre nace machista, igual que ninguna mujer nace feminista. Es un proceso de aprendizaje y de cultura. Y por lo tanto, quien se pueda sentir atraído a bueno, lo fácil, la cadena perpetua. Vale, pues llenemos las cárceles de agresores sexuales que al final se las verán a la calle y seguirán violando. Porque el problema se llama machismo. Y el problema se llama educación. Y hasta que...